Se acabó No es su amor sincero y bonito Jamás pensé que algún día terminara No es su amor, se esforzó para siempre Porque tú así lo deseabas Y cómo llora mi alma Cuatro sus mentiras y engaños Y saber que en tu vida hay alguien A ti te hace el amor Y cómo llora mi alma Cuatro sus mentiras y engaños Prometí siempre eterno más siempre Y nada se cumplió Cómo llora mi alma Cómo llora mi alma Aunque sea el último que llora en mi vida A ti te olvidaré Dónde está, dónde Dónde está, dónde Dónde está, dónde Dónde está, dónde ¡Vámonos! ¡Se la cachivo! ¡Vámonos! Nuestro amor tan sincero y bonito Como pensé que algún día terminara Nuestro amor se espuma para siempre Porque tú así lo deseabas Y como llora mi alma Con tus mentiras y engaños Y saber que en tu vida hay alguien que A ti te hace el amor Y como llora mi alma Con tus mentiras y engaños Con tus mentiras y engaños Prometí su amor eterna por siempre Y nada se cumplió Como llora mi alma Como llora mi alma Aunque sea el último que yo haga en mi vida A ti te liberé ¡Vámonos! ¡Oh no es!